Hola a todo el mundo, soy yo Ivanta Hoy estamos de vuelta a Mariano Calonso Y va a despegar un avión de Paraná Air Como lo estáis viendo ahora Es un Cere J200, usted ya conoce ese avión Es el mismo avión que yo tomé Cuando me fui a Ciudad del Este Y ahí se está acercando el avión Preparándose para el despegue Solo miralo Se acerca lentamente el Paraná Air Con destino a Ciudad del Este Que es el mismo avión que yo tomé Cuando me fui la última vez Pero miralo Decima termine de comer Por su lado de una les cuento No solamente va a despegar También va a aterrizar otro avión Que es un avión de Jet Mar Que viene de la Ciudad de Buenos Aires A continuación Y ahí ya se está acercando el avión Vamos a mirarlo nada más Allí está el avión El mismo avión que yo tomé Cuando me fui a Ciudad del Este El CLJ200 Ahí se está acercando lentamente Vamos a ver Vamos a ver Ahí está la luz que va a despegar Ahí está la luz que va a despegar Ahí está la luz que va a despegar Después del despegue de Europa Que vimos en el anterior video En el próximo video Les mostraré un aterrizaje En el lugar de un despegue Creo que ya aterrizó Porque me pareció ver un avión No, LOL ya aterrizó Creo que ya aterrizó el avión No, 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 la voy a mostrar después del despegue solamente Eso me la quiero mostrarles Bye Bye